Bueno, despedimos a una figura del tenis y vamos a presentarles otra entrevista con otra figura del tenis. Con Beto Martín, otro jugador que tenemos la suerte de tener en Vigo. Un hombre que ha estado rankeando también entre los 30 y 40 mejores del mundo durante muchísimos años. Este año, en marzo, debido a las lesiones, salió de ese ranking, pero ahora ha vuelto y en Vigo va a ser el primer torneo. Ahí le estamos viendo en su primer partido, que ganó en el club de campo en primera ronda, sintiendo esas sensaciones de gran jugador que le han llevado a ser, pues eso, el treinta y tantos del mundo y tener victorias sobre los mejores jugadores, alcanzar Copa Davis y ganar torneos del ATP Tour. Un jugador destacadísimo dentro del nivel mundial y sobre todo de una gran regularidad. Un jugador sencillo y que tenemos la gran posibilidad de tenerlo también aquí en Vigo, junto a un grupo de extraordinarios jugadores, como es el caso de Luis Orna, como es el caso de Beto Martín, con el que mantuvimos una entrevista hoy mismo que se la vamos a ofrecer a continuación. Beto, ¿cómo fueron tus comienzos en el mundo del tenis? Bueno, pues mis padres jugaban en un club, en el hispano-francés de Barcelona, y yo andaba todo el día por el club y al final me metí en pista y acabé entrando en la escuela y jugando. Tú fuiste un chaval que destacaste enseguida, porque realmente fuiste siempre ganando torneos ya desde edades muy tempranas. Sí, ya bueno, desde Alevín ya empecé a ganar torneos y sí, la verdad que gané bastante en categorías juniors y todo esto. El triunfo primero que recuerdas, que fue el más importante, Roland Garros, junior, o Lance Ball. Sí, bueno, el Roland Garros, junior, quizás de la época junior, quizás fue el más emocionante de los que gané. Tenías mucha presión tú en aquella época, al ser un chaval tan destacado y alguien de quien se esperaba mucho y siempre el tener que ganar, ¿te presionaba, notabas un ambiente de presión alrededor de ti? Sí, bueno, sí que recuerdo que sobre todo cuando pasé de ser junior a entrar en el circuito, pues ahí sí que noté mucho la presión. Tuve momentos de notarla y de no jugar tan bien, hasta que me asenté un poco dentro de lo que son los 100 primeros y ahí ya me calmé un poco. ¿Qué ídolos tenías tú de pequeño? Bueno, fui variando, ¿no? Emilio Sánchez fue uno de mis primeros ídolos, porque bueno, cuando yo era pequeño, Emilio era como dios en España, porque era el único jugador así que destacaba. Y después fui yendo, variando, ¿no? Agassi me gustaba mucho también y Pat Cash, hubo una época que me gustó bastante, pero bueno. Luego ya fui fijándome en diferentes jugadores, pero quizás Emilio fue el ídolo que tuve. ¿A qué edad realmente te diste cuenta de que podías vivir del tenis? Bueno, no lo tuve muy claro, pero desde bastante pequeño yo ya creía que yo iba a ser tenista, ¿no? O sea, no tuve la duda de si voy a serlo o no voy a serlo, pero bueno, lo empecé a tener claro a partir de los 18. Tú llevas muchos años estando entre los primeros del ranking mundial, sobre todo con muchísima regularidad. ¿Tu primera victoria importante en el mundo de ATP? Bueno, mi primera victoria es importante, fue en Bucarest en el 99. Además ganaste a Vicente, creo. Gané a Vicente, que había sido compañero mío en la federación y somos bastante amigos. Y ese año, pues tuve muy buen año. Ganaste también a continuación a la min otra final. Y gané Bucarest y luego gané ahí Casablanca y después Bucarest. Ese mismo año, dos torneos que, bueno, para ser mi segundo año en ATP era un muy buen resultado. Tú siempre has sido un jugador que decías que tu superficie preferida y donde te criaste fue en tierra, pero sin embargo has hecho buenos resultados también en pista rápida. ¿Te adaptaste después? Sí, porque quieras que en el circuito te lleva a jugar más de la mitad del tiempo en pista rápida. Casi tres cuartos de los torneos del circuito son en rápida, ¿no? Entonces al principio sí que me costaba mucho jugar en rápida, pero con el tiempo, pues al estar jugando tanto tiempo en rápida vas aprendiendo. Una victoria sobre Sampras en Cincinnati yo creo que es de las cosas que no se olvidan en la vida de un juego. Yo diría que, bueno, si hay cinco mejores partidos ese tiene que estar dentro, ¿no? Porque ganarle a Sampras además en un Super 9 y en Estados Unidos, pues para mí fue una victoria increíble. Roland Garros evidentemente era el sueño de todo jugador español y, bueno, yo creo que lo sigue siendo, aunque menos, pero antes lo era el principal, ¿no? Tú alcanzaste cuarta ronda, bueno, en el 2006 además, ¿no? Hace poco tiempo, ¿no? Sí, bueno, el año pasado, sí, el anterior torneo. Bueno, yo quedé ahí como una espina clavada, ¿no? Porque no pude jugar esa cuarta ronda porque me lesioné. Lesión de espalda tuviste contra Benetton, además que era un partido. Sí, iban 3-1 en el primer set y, bueno, era mi oportunidad para buscar los cuartos de final y, bueno, es un torneo que después del Junior siempre se me dio bastante mal. Me ponía muy nervioso y ahora que empezaba a encontrarme bien, pues tuve esas lesiones. Espero todavía tener alguna oportunidad más allí y a ver si consigo un buen resultado. Otro de tus recuerdos positivos me imagino que sería ganarle a Hewitt en Australia, ¿no? Lo cual evidentemente fue una victoria importantísima en un año en el que Hewitt partía como favorito en Australia, ¿no? Sí, esa fue una victoria increíble porque ganarle en un gran slam, él está de número uno del mundo y con todo el público a favor suyo, pues fue, bueno, es otro de los partidos que recordaré toda mi vida, ¿no? Australia tiene para ti, me imagino, un sabor agridulce, ¿no? Porque realmente esa victoria has llegado también en otro año de tercera ronda, sin embargo tienes un mal recuerdo familiar, ¿no? Porque tuviste la noticia del fallecimiento de tu madre allí, ¿no? Sí, bueno, fue... pero yo siempre recuerdo a Australia con mucho cariño igualmente, ¿no? Porque siempre fue un torneo que me gustó mucho, quizás el gran slam que más me gusta y tuve muy buenos resultados allí, ¿no? Eso, claro, realmente fue una pena que, bueno, justo pasara en el lugar más lejano del mundo y en ese momento, pero bueno, son cosas que pasan y, bueno, intento no ligarlo a Australia, ¿no? Beto, para explicar, por ejemplo, a los aficionados del tenis que no hayan estado las diferencias positivas o negativas de los cuatro gran slam, ¿cómo definirías cada uno de ellos? París, por ejemplo, ¿qué tiene de positivo o de negativo? Bueno, eso, cada jugador lo ve a su manera, ¿no? Yo te explico la manera que yo lo veo, a lo mejor, pues cada... pero depende del carácter cada uno, le va más una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, Australia es el más tranquilo para mí, la gente es muy agradable, tienes mucho espacio, es el primero del año, vas con ganas y como está muy lejos tampoco va mucha gente, entonces es un sitio que en el que estás a gusto, para ser un torneo tan grande no te notas estresado, ¿no? Bueno, cosa que en Roland Garros hay mucho, es todo lo contrario, ¿no? Hay mucho estrés, los españoles quizás sentimos más la presión de hacerlo bien allí porque es donde se nos suele, se nos debería dar mejor y es donde tenemos posibilidades, entonces es un gran slam que es muy importante y en el que lo das todo, pero que también es muy estresante porque te exiges dar el máximo y además la gente está muy volcada, vienen muchos españoles y es bastante... que acabas y necesitas tres días para volverte a encontrar, ¿no? Luego está Wimbledon que es todo lo contrario, no sentimos ninguna presión, vamos muy relajados, incluso en el pasado yo creo que demasiado sin aspiraciones, ahora ya ha cambiado bastante también esto, gracias a, bueno, a Rafa y a Moyá que han hecho grandes resultados allí y bueno, y el Slupen es otro torneo que también es el último del año, uno va normalmente un poco cansado ya, pero también es un torneo que no se nos da tan bien como Australia porque también la superficie es un poco más rápida y es... suelo hacer un poco a su medida allí y es complicado, pero también es un gran slam en el que hay un poquito de presión, ¿no? Hay mucha gente, hay mucho barullo y además igual estás jugando y hay un ruido increíble porque allí Estados Unidos es diferente. De los últimos diez años te has enfrentado a todos los mejores jugadores de esta década, ¿qué opinión podrías darnos, por ejemplo, de Sampras? Bueno, yo Sampras solo me he enfrentado una vez, ¿no? Y ese día casualmente es una anécdota que es increíble, ¿no? Pero yo le dije a mi padre, este tío no es tan bueno, si tiene un revés es bastante malo y todo, pero fue la impresión que me dio en ese partido, ¿no? Porque seguramente si hubiera jugado con él en su mejor momento o en otro día que él, porque él después de perder conmigo todavía hizo una final y ganó un US Open, o sea que... que era un... O sea, a mí no era un jugador que me impresionara mucho. ¿Quién te impresionó más en los últimos tiempos? Bueno, Agassi era un jugador que, aparte de que me gustaba mucho, me impresionaba porque te metía a un ritmo que... No te daba respiro en la pista. Que no te daba respiro, estabas corriendo todo el día detrás de la pelota y él dominando y mandando, ¿no? Yo creo que todos los jugadores que han estado allí son impresionantes, ¿no? Lo que pasa es que tienen sus momentos en la carrera de un jugador, hay el momento en que está mejor y luego hay el momento en que ya no está tan bien o... Todos, ¿no? Hewitt también era impresionante cuando él estaba en su mejor momento. ¿Por qué crees que ha bajado Hewitt? ¿Aspecto mental? ¿Lesiones? Es todo un poco, ¿no? Todo influye, pero yo también creo que es imposible estar siempre el número uno del mundo, ¿no? Les ha pasado a todos, le ha pasado a Hewitt, le ha pasado a Ferrero, le pasó a Moyá... Todo jugador tiene su pico más alto y luego tiene diferentes momentos en que puede volver a tener picos, pero es difícil porque hay mucha presión ahí arriba y es mucha las exigencias hoy en día y se lesionan mucho y nos ha pasado a todos, ¿no? En nuestra medida, en nuestro nivel. Si tuvieses que destacar alguna condición dentro de ser un deportista de élite o un tenista de élite, ¿qué pondrías en primer lugar en el equilibrio? Para poder llegar... Para poder estar arriba. Bueno, primero hay que tener muy claro y tener muchas ganas, ¿no? Porque, bueno, la gente lo ve en la tele y parece fácil, pero son muchos viajes, son muchas derrotas duras, luego hay momentos muy buenos y hay que, sí, como tú dices, el equilibrio es muy importante porque hay que saber gestionar que a lo mejor un día pierdes en primera en un partido que tú creías que tenías que ganar y otro día pasa lo contrario y la lógica, lo que sería la lógica no existe a veces en el tenis hoy en día porque está todo muy igualado y los cambios de sitios, de lugar, cambian mucho también, influyen en el resultado. ¿La sensación de Copa Davis, aunque fugaz? Bueno, para mí fue muy buena, ¿no? Es una de las cosas que también en mi carrera, pues, tengo la suerte de poder haber vivido. Podría haber no tenido esa suerte, ¿no? Y la he vivido jugando además y la he vivido también otra vez en el equipo como suplente, ¿no? Me quedó la de jugando, obviamente, aunque perdimos y no pude dar ningún punto al equipo, pero para mí fue, yo creo que es la vez que he jugado más motivado al tenis en mi vida, ¿no? ¿No has tenido esa sensación que algunos jugadores españoles comentan de que, como en España, hay tantos jugadores destacados que no se valora lo suficiente? Porque, claro, hay muchos países que estar top 50, top 40, pues, es un auténtico lujo y son considerados, pues, el caso mismo de Orna, como héroes, ¿no? Pero aquí en España, al tener tantos jugadores clasificados siempre en los primeros lugares, pues, hay veces que se os desmerece un poco, ¿no? Sí, bueno, en momentos puntuales he tenido esa sensación, sobre todo, bueno, al principio de mi carrera, cuando hacía buenos resultados y, bueno, nadie me conocía. Y ahora, la verdad que no, porque como llevo tantos años, la gente me conoce bastante. Y, bueno, supongo que por haber jugado la Copa Davis y esto, la gente, pues, te tiene un cariño. Y esto, ¿no? También en algún momento de pedir algún will car, sí que he notado la sensación de decir, ostras, llevo mucho tiempo aquí y, por ejemplo, he pedido un will car en Madrid un año. Estaba el primero en la lista y no se me dio, ¿no? Entonces, en esos momentos es cuando uno se siente desmerecido, ¿no? Pero también hay otros momentos en que ahora, por ejemplo, que no estoy jugando tan bien, que he estado lesionado y todavía voy por los sitios y la gente me conoce y me aprecia, ¿no? Por lo que veo y eso es de agradecer también. Beto, hablamos de las épocas más desagradables, las lesiones, lo que trunca realmente la carrera de un deportista y la que, pues, te hace parar, te hace perder ranking, como ha sido el caso tuyo en estos momentos. ¿Cuál fue el problema? Bueno, pues, en Roland Garros del año pasado, que yo creo que está en uno de mis mejores momentos de mi carrera y justo ahí tuve esa lesión, quizás porque estaba jugando dobles también, individual y dobles, y jugué un partido durísimo de cinco horas y al día siguiente el doble y me sobrecargué de partidos y ahí me lesioné la espalda, ¿no? Que ha sido uno de mis puntos débiles de mi carrera, ¿no? Y después, acto seguido, también me lesioné del codo y, bueno, las lesiones te apartan primero y después que volver a empezar es duro, ¿no? Y coger el ritmo y, bueno, por mala suerte después de la lesión de mi primera operación no salí bien. Estuve jugando con dolor, volví a parar y ahora vuelvo a empezar, ¿no? Y, bueno, he perdido un año, empiezo desde atrás otra vez, pero, bueno... ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué sensaciones has tenido ayer? Fue mi primer partido y la verdad que, bueno, no me sentí en mi mejor momento, pero, bueno, no me duele el brazo, me siento que puedo ir a más y, sobre todo, tengo ganas e ilusión de volver a jugar bien, ¿no? A sentirme buen jugador y a poder, si Dios quiere, disfrutar otra vez del tenis algunos años más y, sobre todo, si puede ser a alto nivel, ¿no? ¿Qué opinión te merece el fenómeno Nadal en cuanto a lo que ha supuesto de boom en el mundo del tenis en España y la opinión que te merece Rafa como jugador? Bueno, para mí, ya lo he dicho alguna vez, Rafa, para mí es el mejor jugador de la historia de España ya en estos momentos, ¿no? Todavía tiene 20 años y es un gran chaval y muy humilde para lo bueno que es y muy trabajador y yo creo que es una cosa positivísima para España que haya llegado en este momento, pues, este mejor jugador de la historia, ¿no? Después de haber tenido a Ferrero, de haber tenido a Moyá, que han sido dos números uno, a Correcha también, a Bruguera, pues ha llegado el mejor de todos, ¿no? Y yo creo que hay que disfrutarlo y hay que darle la atención que creo que se le está dando, la que se merece porque yo creo que todavía va a dar muchas alegrías. Tú jugaste aquí siendo un crío, yo creo que viniste en 93, me decías antes, y en 95 ganaste también siendo un chavalito. ¿Qué recuerdos tienes de la época aquella de que viniste a vivo? Pues muy contento, ¿no? Porque era mi, fue pues mis primeros pasos dentro del circuito, ¿no? Y después de aquí, pues, en 96, o sea, fue mi primer paso, ¿no? Y aquí tuve la suerte de ganar el torneo, además que me acuerdo que después se hizo el torneo, la misma semana aquí, a la semana siguiente, y bueno, muy contento de jugar aquí, se me trató siempre muy bien, se come muy bien también, y muy feliz, ¿no?, de volver a jugar aquí, porque a mí además me encanta jugar en España, nos pasamos toda la vida jugando fuera y cuando podemos jugar aquí nos sentimos mucho mejor. La ilusión por seguir no ha bajado para nada con las lesiones, ¿no? Bueno, he tenido momentos de todo, ¿no? Sobre todo cuando empecé y me seguía doliendo el brazo, y antes de esta segunda operación tuve pensamientos de abandonar y de tal, pero ahora que veo que he vuelto y que el brazo me responde y todo, de momento tengo la ilusión de volver a, por lo menos de ver hasta dónde puedo llegar esta vez, ¿no? Bueno, pues que tengas mucha suerte y muchas gracias, Vito. Vale, a vosotros. Gracias.